Bueno, estamos trabajando justamente, como lo decía el Intendente, en algunas cuestiones más técnicas que tienen que ver con llevarlo adelante, estamos tratando que sea para este mes, ese fue el desafío, estamos trabajando con 10 instituciones, estos 10 barrios donde el Intendente plantea que necesitamos reforzar la alimentación y son los 10 barrios donde por ahí necesitamos estar un poco más presentes porque entendemos que son barrios que no están, digamos, estamos en una situación óptima donde quisiéramos que estos barrios estén. Básicamente es poder continuar el PAICOR los días sábados y brindarle justamente a nuestros niños, principalmente de primaria, la alimentación correspondiente, digamos, sumado además a un contenido que tiene que ver con contenido educativo, que tiene que ver con contenido de deporte, de cultura. No, no, es una inversión netamente del municipio que va a ser solamente los días sábados, en estos 10 barrios como comentaba recién, pero es un aporte del municipio. Particularmente, ¿a qué te hace? No, principalmente lo que vamos a hacer es trabajar con los niños y niñas que ya están dentro del programa del PAICOR y vamos a continuar el alimento con ellos, digamos. Y estamos estimando entre 800 y 1000 que se harían en esos 10 barrios particularmente. De ninguna manera, es justamente poder aportar ese alimento y ese espacio también de contención que no tiene que ver solamente con el alimento, sino de tener a nuestros niños y niñas en espacios seguros y donde podamos, a partir de ese alimento y a partir de ese programa o esas políticas públicas, un contacto más directo que podamos identificar algunas cuestiones, como ustedes sabrán, dentro de la Secretaría. También tenemos el área local de niñeces. Entonces, desde la Secretaría y desde la gestión en general, lo que se pretende hacer es tener un primer contacto y poder tener un mapeo más específico sobre cuál es la realidad hoy de nuestros niños y niñas, porque es una política que el intendente Eduardo Castelo ha planteado como primordial.